Hola, soy Gianna y hoy vamos a hacer un restaurante de San Valentín Enero, Avatar World. Vamos a necesitar el nuevo paquete. Para estos ingredientes tenemos que ir a la panaderia. Estas sillas en la heladeria. Y vamos a tener una tienda de muebles para nuestra casa. Ah, ¿y qué tal si sale el jueves que viene? Ok, primero vamos a hacer una cocina para cocinar la comida. Este mueble lo pueden conseguir en el pack de San Valentín. Ahora voy a guardar esto XD. Ok, a guardar esto. Voy a buscar una cosita XD. Es para las mesitas. Denme un momentito XD. Ahora sí. Voy a ir a la pizzería porque allí hay sillas y una para bebés. Son estas. Ok, acomodar todo esto. Créditos a Daryluna por las mesitas. Voy a hacer doble en esta XD. Y en esta 1. Ah, verdad, la silla de bebés. Esperen, voy a quitar esto XD. Se me ocurrió una cosa para hacer con las rosas. Cámara rápida para que no se aburran. Listo, ahora tiro esto porque no lo necesito. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!